hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri y muchos de vosotros que me seguís por instagram pues sabréis o conoceréis de esto que veis ahí la imagen muchos de vosotros bueno os enseñe fotografías de lo que me iba llegando en los últimos meses a casa y os prometí hacer vídeo de una serie de colecciones americanas que me han llegado de diferentes temáticas como son el fútbol me ha llegado de también de wwe de fútbol americano de muchas cosas de baloncesto también sobre todo el nba y una de ellas es esta cajita que tenemos por aquí es una colección de panini que se llama panini revolution revolution soccer año 2017 vale es una colección americana de tarjetas de trading cards de fútbol que son buenos tienen un diseño tremendo tremendo no es un juego vale no son cartas como adrenalin no tiene valoraciones simplemente son cartas de jugadores con unos diseños especiales una serie de efectos etcétera etcétera y que pueden traer también autógrafos vale autógrafos que es una de la parte de las partes importantes que tienen estas colecciones aparte de una calidad bestial brutal o sea nada que ver con las colecciones europeas pues eso que tienen la licencia del aliciente de que pueden salirnos firmas no autógrafos esta caja vale como veis por aquí es el año 2017 son ocho sobres los que trae la caja y son cinco cartas en cada sobre vale vale esto le vamos a abrir la entera vamos a ver lo que trae aquí nos pone que vienen siete paraleles las palabras son son cartas a ver cómo os podría decir yo a ver paralel paralel es paralela sin bien significar que dentro de las cartas base las cartas base tienen variaciones vale una carta base puede ser una paralel cuando la carta base es de color pues yo que sé pues azul y la paralel es el mismo diseño pero en vez de ser azul pues es rosa pues en vez de tener un fondo de círculos tiene un fondo de triángulos pues eso sería una paralel vale más o menos espero explicarme de alguna forma un poco normal después tenemos una carta numerada por lo menos y puede ser que vengan unas tres o cuatro según lo que pone aquí y luego después aquí veis pues de todas las probabilidades de que nos salgan las cartas en las cartas firmadas salen una cada 23 vale cada una cada 23 sobre eso así que puede ser que abramos la caja y no tengamos suerte y no salga una firmada que eso puede pasar así que esperemos esperemos que eso no pase luego después bueno como veis ahí multitud de paralel que hay algunas que tiene una probabilidad de una cada 730 sobre eso así que imaginaros imaginaros para poder completar todas las paralels de esta colección pero bueno eso es otro tema también salen jugadores retro vale hay cartas que yo he visto por internet en vídeos y todo eso he visto cartas de raúl he visto cartas de rivaldo he visto cartas de kluivert o sea de jugadores maradona incluso a jugadores mitiquísimos que también salen en esta colección y me dejo de rollos por seguro que estáis deseando poder verla el precio más o menos viniendo desde américa pues unos 30 euros más para gastos de envío que son algo caros vale vienen del otro lado del charco entonces ponerlos no sé en unos 40 euros 50 euros puede ser una cajita de estas en total así que nada venga vamos al lío vamos al lío porque es que la caja es tan bonita que tengo una es que no quiero ni romperla me da me da un poco de palo me da un poco de cosa abrirla a ver ahí así así bien bien tengo que coger destreza en abrir estas cajas americanas porque tengo mucho por abrir y es que es súper bonita es súper bonita chicos sabe bueno que ya podéis ver que aquí el dueño y señor de la portada de esta colección de revolution es cristian pulisic el americano del borussia de dormund como veis en las imágenes bueno 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 estoy nervioso estoy más nervioso de lo habitual porque esta colección me gusta mucho y espero que salgan cosas interesantes bueno la caja vacía y tenemos aquí los sobrecitos vale ahí están los sobres los ocho sobres cinco cartas un sobre hasta el sobre es de calidad no al sobre se ve muy bien sobre el estilo a los de prism a los de don ras select esas colecciones que seguro que habéis visto en en algunos vídeos venga venga que es que dios reparta suerte por favor dar desearme suerte desearme suerte vamos allá vamos allá empezamos bueno empezamos con colas y nach que aquí sale en el sal que 04 fijaros fijaros los brillos de estas cartas fijaros colas y nach que sale aquí número 164 de las cartas base de esta colección bien con el logo de fifa 365 vale con los datos ahí tal y viene un poco la descripción de lo que hizo el jugador en esa temporada o un poco de su historia etcétera etcétera muy muy chula la calidad bueno la calidad es impresionante nada que ver con lo que tenemos aquí en nuestro país ya os lo digo nada 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 que ver bueno y si me equivoco alguna cosa y todo eso perdonad mi ignorancia porque tampoco soy un experto en estas cosas vale bueno seguimos filipe luis primer jugador de un equipo español ahí tenemos a filipe con el atlético de madrid ahí está el número 122 la verdad es que muy 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 chula es muy muy chula ahí está filipe luis continuamos con kings kingsley coman del bayern de munich como veis son todas iguales vale son cartas base y aquí tenemos la primera la primera insert que es una on the rise de eder balanda del jugador del basel del basilea es una on the rise pero no está numerada vale bueno es la otr porque es una serie especial es una insert la otr número 9 ahí está eder balanda vamos aparte y luego terminamos con alexander lacassette en esta en bueno en esta colección pues estaba todavía en el olímpic de león todavía no había fichado en el arsenal ahí está con su carta base bueno más seis minutos de vídeo sólo abierto un sobre me quedan siete por abrir así que yo creo que vamos a tener que darle caña para poder ver los ocho sobrecitos así que nada venga ahora sí una vez presentada la colección vamos al lío vamos al lío y vamos a poner especiales venga bueno las sesiones del ajax kevin trap con el parís saint germain paul aguilar con el club américa de méxico y gonzalo higuaín con la juventus y francesco totti con la roma y ¡madre mía! francesco totti francesco totti esta carta ojo es una carta base pero ésta ésta tiene balón sentimental esto ya os digo que tiene balón sentimental bueno pues me han salido las cinco normales, por lo que parece bueno, esta no, esta tiene unos brillos así diferentes, esta, la de Paul Aguilar fijaros ahí, que realmente no sé cómo se denomina, ves, es una de las cosas en las que tengo que hacer propósito de enmienda, tengo que aprenderme qué tipo de brillos son estos, que fijaros fijaros, comparar unas con las otras, tiene un brillo diferente por detrás, que casi no sé que son como una especie de cuadrículas, la de Paul Aguilar hay unos que se llaman fractal, otros que se llaman por ejemplo, viene aquí en la caja unas que se llaman Magna, otras que se llaman fractal otras que se llaman disco Astro Galactic Hyperplight Infinite, vale no las sé diferenciar chicos, ya os lo digo, ya os lo sé diferenciar, si vosotros que sois expertos, seguro que hay alguno de vosotros que sea experto en esta colección, que me lo diga que me lo diga, cómo se diferencian estos brillos, vale que yo me gusta, me gusta mucho esto, pero estoy empezando Bruno César, con el Sporting de Portugal uy, Luis Suárez Luis Suárez con el Barcelona Marco Berratti y esta tiene, fijaros, esta tiene estrellas esta debe ser una Galactic o algo así esta debe ser una Paradell, la Galactic como os decía, el diseño es muy parecido pero tiene las estrellitas ahí en el fondo y, ojo, esta insert de Iker Casillas Stargazing que brutalidad, que preciosidad de verdad que preciosidad y para terminar Philip Lamb que ya está retirado, ya lo sabéis ahí está Stargazing número 18 Iker Casillas es que preciosa preciosa, preciosa chicos, preciosa la dejamos aquí aparte está Stargazing bueno, seguimos, venga esto se nos alarga se nos alarga mucho venga vamos a cortarlo vamos a por más Diego Figueiras el portugués exjugador del Sevilla en el Olympiacos Joe Mario en el Inter de Milán y tenemos aquí a Kevin Strotman en la Roma y esta es también diferente ¿vale? fijaros en los brillos que son diferentes a las demás o sea, aquí no, no, no no ha visto ¡ah! es una numerada ¡uh! es una numerada es una numerada es una 11 de 25 ojo, ojo fijaros, 11 de 25 solo hay 25 como estas ¡ah! y lo pone aquí es una disco vale, 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 vale es una numerada disco es una numerada disco ¡ojo! madre mía pues no es que ni me enteraba y me ha salido una numerada de solo hay 25 como esta en toda la colección ojo al dato a esta de Kevin Strotman que la ponemos aquí aparte aquí tenemos otra de Riyad Mahrez en el Leicester bueno, ya les voy a dar la vuelta porque si no es que se me cuelan y otra de Lucas Pisek en el Borussia de Dortmund les voy a meter una revisión porque aquí está ¿ves? es que lo pone aquí abajo lo pone aquí abajo es que burro soy aquí tenemos mira Coman con una fractal que lo pone aquí ¿vale? es una fractal pero esta no está numerada ¿vale? pasamos aquí vamos a ver la de Toti no es normal Shone Kevin Trapp Gonzalo Higuaín y esta la que os decía yo de Paul Aguilar que vimos por aquí es una infinite la de los cuadros ¿vale? la ponemos aquí aparte y esta de Marco Berratti que también os dije que tenía un brillo especial es Astro ¿vale? Astro por eso tiene las estrellitas vale, vale es que fijaros estoy aprendiendo aquí con vosotros tal cual y no hay más vale, vale, vale perfecto perfecto tenemos la de base por un lado y las las paralelas las tenemos por aquí perfecto vamos a seguir ahora sí vamos a seguir es que chicos es que chicos estoy aprendiendo aquí con vosotros estoy grabando el vídeo estoy aprendiendo de esta colección al lado vuestra qué mejor manera qué mejor manera bueno William Carballo el jugador actualmente en el Betis que está en aquí sale con el Sporting de Portugal Cocorín Alexander Cocorín que tiene está en la cárcel me parece tiene problemas legales hay un Rusia que se metió en una pelea hizo ahí lo que sabe Dios lo que hizo Alexander Cocorín con el Zenit y estoy viendo por aquí atrás que qué cartaza madre mía qué cartaza de Diego Armando Maradona en Boca Juniors revolucionarios revolucionaires por aquí increíble fijaros qué brutalidad de carta madre mía madre mía madre mía es que normal es que estaba nervioso y yo porque tenía ganas de sacar una de estas fijaros qué brutalidad cómo brilla esto cómo brilla esto cómo brilla esto astro vale una astro de joder de Diego Armando Maradona qué carta qué carta chicos qué carta es que ponerlo ahí en los comentarios a ver si os ha gustado porque es que estaba directa a mis joyas más preciadas ya os lo digo qué carta de Maradona madre mía y otra especial otra insert que tenemos es otra on the rise de Davinson Sánchez cuando estaba en el Ajax que ahora ya sabéis que está en el Tottenham ahí está una on the rise de Davinson Sánchez y terminamos con Sergio Ramos vale Sergio Ramos con carta base uff uff me quedan tres sobres ya incluso ya no me importa si no me sale una firmada ya no me importa porque es que esta carta de Maradona es que es guau es tremenda es tremenda la numerada que nos decía aquí la caja ya nos ha salido ya nos ha salido numerada pero venga vamos a por más Django Black como en Atlético de Madrid también para mi colección de porteritos va directa ahí está Bafitembe Gomis en el Olympic de Marsella y por aquí Show Stoppers otra insert de Pierre-Emerick Aubameyang que ya sabéis también que está en el Arsenal actualmente pero también qué carta más chula Show Stoppers ahí está de Pierre-Emerick Aubameyang la número 3 vale no es numerada vale es la número 3 de la Show Stoppers pero también está muy 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 porque muy bonita Mario Gotze opa que se me cae que me pongo nervioso y todo Mario Gotze carta base y también Michael Arroyo de Club América de México carta base últimos dos sobres venga con todo el ánimo últimos dos sobres vamos a ello es que no me quiero tampoco quiero quedarme con un sobre por lo menos así así un sobrecito para tenerlo guardado de recuerdo así bien guardadito bueno Lucas Moura con el Paris Saint Germain ya sabéis que está en Tottenham tengo que ir diciendo tengo que ir corrigiendo todo pero bueno es una colección de 2016 2017 por así decirlo bueno aquí tenemos aquí a Pablo Pérez el ex del Málaga en el Boca Juniors y con bueno que esta ya se ve se ve que es especial esta se ve que es especial es una paralel que es no me lo pone no me lo pone pero es que ya se ve es que fijaros fijaros como brilla esto madre mía madre mía pero no lo pone no lo pone no lo pone bueno lo voy a dejar aquí aparte venga y De Gebraun el nigeriano del Olimpiakos que es un astro esta sí esto es un astro esto es un astro vale y Alessandro Nesta con el Milan otra Revolutionaries bueno ojalá prefería que fuera un Raúl o algo así pero bueno Nesta no está nada mal el capo de la defensa de la selección italiana campeona del mundo con Cannavaro ahí está con el Milan Alessandro Nesta el ex capitán también la del Lazio de la Lazio ahí lo tenemos la número uno de la Revolutionaries Alessandro Nesta Nesta otra cartaza tremenda del central italiano con el Milan aquí lo tenemos en la foto y aquí tenemos a Héctor Herrera antes de su operación de cirugía estética lo dejamos por aquí y ahora sí chavales último sobre de esta caja de Revolution última cajita y tenemos a Marc André Ter Stegen ahí está bueno que esta también tiene el mismo brillo que a Pablo Pérez igual me he columpiado un poco con Pablo Pérez igual me he emocionado bastante a Min Jones del Ajax y tenemos aquí salió salió chavales salió la firmada chavales salió la firmada salió el autógrafo salió la firmada Javier Pastore aquí lo tenemos con el Paris Saint Germain a Pastore con el autógrafo sí señor sí señor en el último sobre cuando ya no contaba con él es que no contaba con él ya era feliz con la carta de Maradona y nos sale el auto de Javier Pastore sí señor Pastore ahí está con el Paris Saint Germain ahí pone que el autógrafo está garantizado por Panini América viene sin numerar bueno no pasa nada pero es un autógrafo como veis ahí con el bolígrafo ahí perfecto sí señor ahí tenemos Paris Saint Germain Revolution Javier Pastore que bueno ya no está ya no está en el Paris Saint Germain Pastore que está en la Roma está en la Roma de Monchi y para terminar Balbuena en el Olimpí de León y Buonaventura en el AC Milan bueno así que yo creo qué pasada yo me lo he pasado me lo he pasado genial me lo he pasado genial con esta apertura de Revolution qué colección más chula a mí me encanta me ha gustado creo que voy a coger cuando pueda cuando se hagamos ahí los compañeros otro pedido a Estados Unidos pues cogeré cogeré otra cajita yo tengo que agradecer particularmente y personalmente al compañero del de un canal que es muy poco conocido en Youtube por desgracia pero que sube muchas cosas de estas también de colecciones americanas de fútbol americano de NBA etcétera etcétera que es el canal del ocio y tiempo libre os lo dejaré en la descripción os lo dejaré ahí para que lo visitéis porque es un gran amigo se llama David y él gracias a él pues he conseguido esta caja y muchas más que vendrán aquí al canal así que yo todo mi agradecimiento a él porque gracias a él estoy disfrutando de esto de esto que es tremendo esta carta firmada de Javier Pastore ahí está esta Revolutionaires por ejemplo de Alessandro Nesta y luego después bueno esta de esta vez se la ha calentado me ha calentado aquí con Pablo Pérez y otras por ejemplo como esta madre mía ya solo por esta de Maradona es que me flipa me encanta ya solo por esta de Maradona ya merece la pena absolutamente esta apertura y luego después teníamos numerada como numerada esta de Kevin Strotman que es una número 11 de un total de 25 cartas así que yo creo yo creo que Kevin merece un like y una suscripción a este vídeo así que ya sabéis si os ha gustado por favor dejad en los comentarios si queréis ver más de estas colecciones de Revolution o de otras más del estilo que tengo más cajas para abrir ojo al dato y nos vemos en siguientes vídeos hasta luego